Exacto, estamos aquí en Casa Azul, como decías, y bueno, están distintos representantes preocupados por esta situación, los hechos vandálicos en este lugar y en otros lugares de la ciudad. Bueno, está Martín Aragón, vamos a hablar con él, junto con nosotros los integrantes de esta mesa, esta convocatoria sobre lo que está pasando. Martín, contanos lo que está sucediendo y sobre todo la parada de ustedes. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias primero por haber venido a esta convocatoria de conferencia de prensa donde la idea es visibilizar las acciones y darle aún más difusión y que se entere por todos los confines de nuestra comunidad puntana, ya que hasta podremos decir que afuera está saliendo como mucho más que nuestra provincia. Todo nace de los hechos del martes 9 de marzo, que en la madrugada un grupo que todavía no está identificado hizo un montón de acciones violentas, vandálicas, incluso atentando contra edificios o cosas materiales, como también así como personas en el caso de Casa Azul, donde estaba con mis dos hijes dentro de la casa en el momento del ataque. Comenzó en la plaza donde pintaron dos bancos que estaban intervenidos con la bandera del orgullo trans y con la bandera del orgullo LGBT y seguidamente, o creemos que seguidamente, o en el mismo momento, antes o después, rompieron también una placa que se había instalado en memoria de Azul Montoro en el año 2019, la arrancaron y acto seguido vinieron hacia Casa Azul donde, aparte de pintadas con cruces esvásticas, rompieron un vidrio, dejaron la mitad de la placa de Azul y también prendieron fuego al lado de la puerta de ingreso, que es totalmente de madera, intentando, creo, prenderle fuego. En ese momento me levanto y saco los carteles para que no pase a mayores sin encontrar a nadie. Al otro día hicimos denuncias, nos reunimos en asamblea y una de las acciones es esta en la que estamos ahora sacar una conferencia de prensa para poder visibilizar esto. Por mi parte, agrego un poco más, antes de que hablen acá a los compañeros, que tiene que ver con el apoyo y la visibilización que hemos tenido de las diferentes instituciones, sobre todo las estatales y la de gobierno, que ha sido casi nula, salvo por la Secretaría de la Mujer y de la Diversidad, que sí se acercó, no sacó un comunicado público, pero sí se acercó y estuvo en contacto conmigo personalmente, donde me dieron el dinero para reponer el vidrio y también nos van a dar pintura para poder restaurar un poco tanto lo que es el frente como en la plaza. Pero después me llama muchísimo la atención que entidades como Cultura de la Provincia, como Cultura del Municipio o diferentes estamentos que están relacionados a lo cultural, no se hayan expresado en repudio a esto. Una de las cosas que charlábamos en asamblea era que es impresionante que ante estos hechos tengamos que ir a buscar los apoyos, los repudios y a pedir visibilización cuando es la sociedad misma y sobre todo representada por los gobernantes, la que tiene que estar en primera fila a la hora de repudiar y de oponerse a este tipo de acciones que atendan con nuestra sociedad. Martín, ¿van a volver a intervenir entonces el frente? Contanos un poquito de lo que está pensando plasmar el arte, los dibujos. Sí, también vamos a intervenir tanto lo que pasó en la plaza como lo que pasó en Casa Azul. En el día de hoy, si no llueve y el tiempo nos lo permite, lo hacemos en Casa Azul a las 17 horas. Y en el día de mañana, también a las 17 horas, va a ser la intervención en los bancos que rayaron en la Plaza Pringles. Si querés, le pasamos la voz a los compas. Sí, y sobre lo que piensan, digamos, qué se va a pintar, qué están pensando. En realidad, en el caso de Casa Azul, se va a transformar el mensaje. La consigna es no borrar, sino que transformar y dar vuelta ese mensaje odiador, sumando otras propuestas que fueron saliendo en la Comisión de Restauración. No voy a hacer adelantos y spoilers, así cuando pasan al otro día pueden ver, pueden pasar, sacar fotos y compartirla también por las redes. Y en el caso de la plaza, tengo entendido que se va a agregar otro banco también más para pintar con otra bandera representativa de la colectiva. Compañeres. Vamos a escucharnos, me parece, la palabra de otro de los integrantes de esta mesa. ¿Es su nombre? Correcto. Nicolás, ¿se puede acercar un poquito para que se vea bien los audios? Sí. Bueno, agregar básicamente que como parte de la comunidad LGBTQ+, de San Luis, conocemos ya hace tiempo esta avanzada de odio que está habiendo por parte de un sector que estimamos que se está fortaleciendo. Nosotros también pensamos la manera en que los medios han cubierto esto en relación a la marcha del 8M, que se visibilizó más el morbo de unas pintadas y no se repudiaran estas otras. Tampoco se repudia el hecho de que se dañe una placa en memoria a una compañera trans asesinada en el 2007, a Submontoro. Y lo mismo con respecto a los espacios culturales que habitamos. Realmente pensamos que tiene que haber un repudio general de toda la sociedad y a la vez acciones concretas. Nosotros, más allá de restaurar, pintar y volver a colocar nuestros elementos, nuestros símbolos en el espacio público, lo que exigimos son acciones concretas por parte del Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, de los distintos partidos políticos, de los gobiernos, acciones que tienen que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso a salud, con el acceso a derechos. Y también un mensaje hacia la sociedad de que luego de aprobadas las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otras leyes que nos permiten acceder a derechos, a esta altura es inadmisible cualquier tipo de agresión o ataque contra nuestra comunidad. También visibilizar el hecho de que tenemos una persona LGBTQ+, agredida cada tres días o asesinada cada tres días en el país. Un dato que a veces queda invisibilizado también o que queda descartado y que se suma también a la terrible tasa de una compañera asesinada cada 18 horas. La verdad es que esto nos alienta a seguir adelante y seguir visibilizándonos y seguir mostrando que existimos y resistimos. No dejar de mencionar acá también está nuestra compañera Carla que una compañera trans fue atacada en los mismos días en Villa Mercedes, Valeria fue atacada a puñaladas y no se sabe mucho de lo que pasó por inacción policial, por inacción del Estado y porque realmente no nos sentimos acompañados ni tampoco cuidades dentro de la comunidad. Queremos recalcar también que hoy es el 18, es el Día de la Promoción por los Derechos Trans, recordando la muerte de Piaudra, con una activista trans que hace más de 20 años que lucha por los derechos de la diversidad. Y hacia el día de hoy, como decía el compañero, tenemos por salir a reclamar sus derechos una compañera trans apuñalada. Y lo peor del caso es que no se solucionó nada, no se sabe nada, el caso sigue igual. A más de 20 años de lucha todavía nos sentimos desprotegidos. Yo quería consultarles si piensan que estos hechos tienen relación con lo que ocurrió NABU, con lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque bueno, si una semana atrás se dio un hecho parecido en Córdoba, también se ha dado en Buenos Aires. Claramente tienen relación. Nosotros estimamos que se tratan de grupos que se fortalecen desde una postura de derecha, una postura a veces fascista. Creemos que son mensajes de odio dirigidos a muchos sectores de la comunidad, principalmente a la comunidad LGBTQ+. también son mensajes antisemitas, son mensajes racistas, son mensajes de odio en todo su sentido. Y claramente tienen vinculación entre ellos porque son grupos que se organizan, son grupos que creen que militar el odio es una acción concreta y lo expresan. El tema es que creemos que las escaladas de odio llevan a cosas mucho más graves que una pintada y esos son los ataques que están habiendo contra personas distintas, colectivas, de distintas comunidades y que de alguna manera responde a esta mal denominada grieta que existe cuando sentimos que hay políticos que a través de sus discursos no cuidan lo que están diciendo cuando personalidades o personajes de otros medios también se expresan de una manera sin cuidar lo que se está diciendo ocurren estas cosas. Lo que nos llama poderosamente la atención es que este discurso está siendo tomado por personas jóvenes, por personas que necesitan tener acceso a otro tipo de mensajes. La escalada de odio esperemos que se termine, pero es algo que se está enraizando y me parece que las rayadas a Agu, las rayadas que hubieron aquí en Casa Azul y en otros lugares responden a eso mismo, a plasmar un mensaje de odio que claramente nosotros no le damos importancia en el sentido de que son ataques simbólicos si se quiere, si nos preocupa el hecho de que hayan apuñalado a una compañera trans y nos preocupa que grupos fascistas ataquen a compañeras trans, a compañeres de la comunidad LGBTQ+, en todo el país. Ustedes realizaron la denuncia, ¿no? ¿Tuvieron algún tipo de noticias por parte de la policía? Sí, en el caso puntual del ataque a Casa Azul sí realicé la denuncia, eso también está bueno que lo preguntes porque también quería comentarlo. El mismo día, digamos, a la siesta voy a la comisaría, hago la denuncia, hubo una especie de estrato de no preparación por parte de la policía a la hora de recibir a la víctima. Hubo como una idea de pormenorizar el hecho. Yo, al ir acompañado, no caí en ese juego, digamos, instalé la denuncia y tomé la decisión de seguirla. Desde ese lugar insto a la justicia, a la policía, a que investigue los hechos, no solo el de Casa Azul, sino todo lo que viene sucediendo en torno a esto desde un poco más atrás que bastante más atrás que la fecha esta donde ocurrió puntualmente lo de Casa Azul. Pero sí, hice la denuncia, estoy llevando acciones también en relación al juzgado como la presentación de un abocamiento para que se acelere la investigación y tengo, en realidad, no de manera oficial, pero sí me dijeron que ya habían logrado obtener imágenes a partir de cámaras, pero hasta que no veamos o no haya una línea concreta con respecto a eso, no puedo decir de que sí, se está investigando, se está llegando algo porque hasta ahora son solo comentarios, que espero a la brevedad en estos días ya sean hechos y tengamos las caras y los nombres de esta gente que evidentemente se está moviendo con total impunidad ya que el ataque en ADU fue hace dos días si no me equivoco y responde y tiene como las características similares y seguramente también había cámaras como para poder constatar quiénes fueron o encontrar algún tipo de pista que nos lleve a esta gente bueno no sé si quieren comentar algo más o damos bueno, les agradecemos y deberíamos mencionar las actividades las actividades creo que las nombré yo las nombré creo al principio la de la pintada restauración de hoy y la actividad en la plaza mañana con los bancos y no me quedó nada más creo sí nada más decir o comentar así rápido que a días del 24 de marzo el nuevo aniversario de este golpe cívico-militar eclesiástico y también económico-político poder mencionar que la comunidad LGBT también tiene 400 desaparecidos desaparecidas desaparecidas y que si hoy estamos acá es porque ha habido una lucha anterior y vamos a seguir estando luchando y resistiendo porque como también hemos dicho un montón de veces al armario no vamos a volver nunca más así que gracias